Los proyectos afectarán a 16.610 hectáreas y beneficiarán a 6.000 regantes de la comunidad de usuarios de aguas de la comarca de Níjar, así como de la comunidad de regantes Sol y Arena. Las actuaciones han sido seleccionadas de acuerdo a los requisitos de sostenibilidad ambiental, eficiencia energética e implementación de nuevas tecnologías. Las obras serán ejecutadas a través de la sociedad mercantil SEIASA. Los municipios que se beneficiarán serán Níjar, Almería, Lucainena de las Torres, Sorbas, Roquetas de Mar, El Ejido Vícar y La Mojonera. 51 millones de euros que van a superar en los siete proyectos que se han firmado entre el día de ayer y hoy con distintas comunidades de regantes, tanto del Levante como del poniente almeriense y la comarca de Níjar, porque es en su primera fase, faltan aún 27 millones de euros que vendrán en la segunda fase, con lo cual va a hacer que Almería sea la provincia más beneficiada en este sentido de los fondos provenientes del plan de recuperación, que financia el 80%, el 20% restante lo ponen las comunidades de regantes, una gran inversión para la mejora y garantía de los regadíos, como digo, en el conjunto de Almería. Los convenios firmados se enmarcan dentro del plan para la mejora de la eficiencia y sostenibilidad de regadíos incluidos en el plan de recuperación, transformación y resiliencia de la economía española.